Hoy es un plenario donde anunciamos la lista conformada, también en la semana hubo otro encuentro donde cada una de las agrupaciones que forman parte de este proyecto de San Fernando me autorizaron para poder llevar adelante conversaciones. Está a la vista que este es un espacio plural, diverso, con representación en todos los rincones de San Fernando. Y bueno, la presentación de la lista es parte de esta realidad y creo de una importante aceptación por todos los sectores que han demostrado alegría. Es una lista muy joven, una lista comprometida con el espacio. Yo sé que ustedes conocen mucho el espacio, seguramente algunos de los que están en la lista no lo hubieran imaginado porque son jóvenes, tanto las compañeras como muchos de los compañeros. Es una lista que garantiza el proyecto de San Fernando, que es lo que más nos interesa y que desde el proyecto de San Fernando podamos acompañar a Cristina Fernández de Kirchner y a Daniel Scioli en la provincia. Yo quiero hacer una referencia de algo planteado por Cristina, ¿no? Uno también siente mucho lo que Cristina ha planteado como ser un puente. Y bueno, ser un puente es hacer posible la articulación entre los sectores que tienen experiencia, que han tenido un compromiso y un comportamiento para la realidad de San Fernando con aquellos jóvenes que están comenzando a hacer sus propias experiencias. Creo que estamos en condiciones de poder llevar adelante este proyecto de San Fernando amalgamando la experiencia con la juventud, la experiencia y las ganas con aquellos que tienen más ganas y fuerza por ser jóvenes.